El paso número uno, Daniel Balán, el quinto clasificado hoy, abriendo zonas. Ahí lo tenemos, se deja un punto. El paso número dos, de momento llega a diez pasos, a dos lados. Paso número tres, ya es suyo, son treinta. El paso número cuatro, este paso no ha cambiado. Perfecto, Dani, qué bonito, girando. Vamos al cinco, este sí ha cambiado en cuanto a la acción de pasos. Arriba, Dani. 50 segundos lleva. Muy bien. Perfecto, ya tenemos cuarenta puntos. Vamos al número seis, al número seis, el nuevo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está, 50 puntitos para Dani Balón, abriendo zonas. Dentro de la zona, el paso número uno ya es suyo. Diez puntitos para Dani, vamos a ver esta picada, esta volada. Fija, el eje del suelo. Se deja un puntito. De momento, seguimos con diez puntos. Vamos a ver el paso número tres, lo va a hacer desde aquí atrás. Volar espectacular, espectacular. Volar espectacular, espectacular. Vamos a ver el paso para Toni. Toni Guillén. Vamos al número cuatro. Avanzando a Toni, perfecto. Número cuatro, ya tenemos treinta puntitos para Toni Guillén. Tiempo, un minuto. Un minuto, tan solo, aún le queda un minuto para hacer dos puertas. Vamos a ver el número cinco. Vamos al número cinco. Avanzando a Toni, 50 puntitos para Toni. Tiempo. Está dentro de la zona, esta Copa de España, la final de la Copa de España. La primera prueba, tendremos diez puntos. Con esto, nadie ha conseguido hacer este paso. Arriba, Borja. Vamos. Vamos. Va, Borja, va. 28 segundos lleva. Vacío. Se lo deja, se deja los diez puntos del espacio número dos. Es más difícil de esta zona. Ahí tenemos el tres, espectacular. Borja, conejos. El actual campeón del mundo. Aquí en la Bahía de Mazarrón. Esta espectacular final. Estamos reviviendo la final del Mundial. Perfecto. El paso de los números cuatro. Vamos al cinco. Pero que la tiras desde el suelo. El número cinco es suyo, sin ningún problema. Estamos con cuarenta puntos. Vamos a ver si hacemos el sexto. Ahí está, Borja, conejos. 50 puntitos para la veja. De esta zona. Qué puntitos para el hoy. Vamos al paso grave. De esta zona. El número dos. ¡Gracias! ¡30 puntitos! ¡50 segundos! ¡Solo 50 segundos! ¡Aún le queda un minuto! ¡10! ¡Arriba trasera! ¡Por el parado! ¡50 puntos! ¡Papá por el 60! ¡Deconsenquilos! ¡El único que ha pasado el 60! ¡Esta zona! ¡La zona número 1! ¡Y a jugar! ¡Jugad! 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 Vamos a por el 50 Esta rueda La número 5 Arriba Alex Ahí está, perfecto Rodolfo con la delantera Tenemos los 50 puntos A ver el 60 Si lo conseguimos o no Ahí está, 60 puntos Para Alex Encabezando la participación Paso número 1 El 3 ya es suyo Vamos a por el 3, Dani 30 puntos 30 puntos Vamos a pasar al paso número 4 Ahí está 40 puntos Espectacular Daniel Varón El piloto de la Federación Madrileña De Guadaliz de la Sierra Ahí está esa picada bonita Para hacer el 5 Y ahora sí Empezamos a entrar en territorio Comanche El 6A La pasa, la pasa, la pasa Tenemos el 6A Atención Vamos a ver esta rampa Si podemos o no Vamos No vamos a poner Sin ningún problema Se pone Tiempo El 6A Comenzaría Número 6B Atención Para Tony Para Tony Bueno, vale Se quedó con 50 Está 10 puntos Para Tony Bueno, pasamos La puerta número 2 Muy buena, Tony Vamos, Tony Ahí por cuando Entraba la flecha Esta flecha Ya es amiga tuya El número 3 Es suyo Gata, Tony Bonita, bonita Vamos, el paso número 3 Vamos, el número 4 Vamos a conseguir los 40 puntos Tony Venga, va, Tony Arriba, enganchada perfecta Tony Guillén Buscando el podio Buscando una plaza Para luchar Contra los mejores Contra los 3 campeones Del mundo que tenemos El número 5 Voluntar el número 5 Voluntar el número 5 Vamos al 6 A sobradísimo de tiempo 1-15 Tan solo le quedan dos puertas Vamos, Tony Venga, va, Tony Va, Tony ¡Venga, fuerte, Tony! ¡Venga, fuerte, Tony! ¡Venga, aguanta! Bueno, se queda con 50 puntos Tony Guillén Que la quiere terminar La quiere terminar Va, Tony, va ¡Venga, Tony! ¡Venga, bueno, bueno! ¿La quiere probar? ¿La arranca? ¿La probamos? ¿Ahora, Tony? ¿Tiempo? 1-43 ¡Venga, va, Tony! ¡Arriba, Tony! ¡Vamos ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Ya tenemos a Borja y Conejos Mayor Arcoiris En el cuadraí de la zona número 2 Preparado para entrar ¡Ale! ¡Cuando quieras! El campeón del mundo Buscando luchar por el primer puesto En esta Copa de España de trial Que le llamamos Copa de España Pero podríamos llamar la Copa del mundo Porque lo que tenemos aquí es espectacular El paso número 1 Sale sin ningún problema Vamos al 2 Bonito, Bonito entrando con la delantera El número 2 Ya tenemos 20 puntos Vamos a por el paso número 3 Este giro ¡Venga, Borja! ¡Venga, va, Borja! Que pasa sin ningún problema A pesar de ser un turno Ha conseguido pasar sin que le toque Vamos al 4 Está enganchada para Borja y Conejos El campeón del mundo En la zona número 2 En la Bahía de Cazarrón En esta primera Copa de España Vamos a ver la picada del 5 ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Girándonos! ¡Le deje delantero! ¡Sin ningún problema! ¡Vamos al 6A! ¡Vamos! 40 segundos para finalizar la zona ¡Venga, Borja! ¡Vamos! ¡Venga, Borja! ¡Venga, Borja! ¡Vamos! ¡Venga, Borja! ¡Y la pasa! La pasa ¡La pasa! ¡La pasa! ¡La pasa! ¡La Pasa! Se pEDETES ¡Vamos, está hardos arriba! ¡Vamos! Vamos Jan pren cords Espectacular, en primer lugar Tiene el campeón del mundo ¡¿Cuántos tenemos?! Tenemos Eloy, perfecto. El paso número uno ya es suyo, vamos a por el dos. El dos, muy bonito también entrando con delantera. Vamos Eloy, el paso número tres. Perfecto, sin ningún problema. Muy bonito, bajando para la rampa también. Vamos al número cuatro. La verdad es que está yendo con una rapidez impresionante. El piloto de Bogas. Bajando sin ningún problema la rampa. Vamos a la picada del número cinco. Tiempo, cincuenta y cinco. Y la saca sin ningún problema el número cinco. Vamos al seis A. En la semi, el seis A lo ha pasado sin ningún problema. Y seis A para él, vamos a la rampa. Vamos a buscar el liderazgo de la prueba. Vamos a ver si llegamos arriba a Eloy. El seis B para Eloy, para Eloy, para lado. Bueno, se quedan los cincuenta puntos para Eloy. Cincuenta puntos para Eloy. Ahí está Alejandro Contalgo. Paso número uno, paso número uno, despuntito, sin ningún problema. Con mucho flow, a todo la trasera, vamos ahí. Paso número dos, también sin ningún problema, bajando. Vamos al tres. Alguna rapidez exquisita de este piloto, el toleano. Perfecto, perfecto. Haciendo una trazada distinta, vamos al cuatro. Arriba, ahí está. Muy bien, ya tenemos cuarenta puntos. Vamos a la picada del cinco. Y nada más, sin ningún problema, aguantando la frenada. Estamos en el seis A. Vamos. 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 Y la pasa, la pasa, la pasa. El seis A, estamos en la rampa, eh. El seis B, vamos ahí. Vamos. 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 El paso de la rampa del seis B, el más difícil de esta zona. Bueno, 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 bueno. Segundo intento, esto no es el tiempo. Vales, eh. Vales. Vamos, querido. ¿Qué puede? Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Hay tiempo, hay tiempo, eh. Quince segundos, quince segundos, quince segundos. Camis arriba, Alejandro. Vale. Camis arriba. Camis arriba. ¡Vale! 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 El paso número 2 Ahí está El paso número 3 El paso número 3 Ya lo hicimos en el otro Que el terminamos antes Tenemos el tiempo todavía Al frío de la piedra No puede irse para la izquierda Venga, Dani Perfecto, perfecto El paso número 3 El paso número 4 El paso número 5 Que es la acción Arriba, Dani ¡Vamos! A tope ¡Venga, boletillo! ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡El número de rato! El tiempo de 4 Sin ningún problema Para el piloto brasileño De cuadrilla a sierra Ya en el 5 Y vamos a la picada ¡Venga, va, Dani! ¡Vamos! Y conseguimos hacer una picada ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, anticampeón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani, balón! ¡Va! ¡Venga, que puede! ¡Ahí está! A ver si al 25 pulmario llega Es hasta ahí ¡Es tuya! ¡Vamos! 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 La primera es la tercera, afuera, la número 3 es la montaña. Ahí está Toni, el paso de seguridad. Vamos al 2. Vamos al número 3. Tengo tiempo, descanso. Venga, va Toni, va. A ver el 4. Vamos Toni, por el 40. Va, va, va. Arriba el 40, sube, va, para Toni, ¿eh? Un minuto. Un minuto, hoy estamos. ¿Tiempo? Vamos a ver si se puede... ¡Va Toni, va! Vamos a ver si Toni llega hasta allí. ¡Venga, a muerte Toni, tío! ¡Va! 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 ¡Pastón, salón! ¡Va! 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 2 puntos, vamos a hacer el 3 de los tiempos con el cajito, y ningún problema, el número 3 también, vamos a hacer el 4, el 4 de los tiempos, 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 los tiempos, el 4 de los tiempos y el 4 de los tiempos, vamos a hacer como un cero standard, vamos a ver si conseguimos Está picada, está espectacular picada. ¡Venga, venga Borja! ¡Al tope! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 15 segundos para Borja ¡Vamos! 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 ¡Venga Borja que lo haces! ¡Puta tío! ¡Conäischen continuos a puntos! ¡Semanciado! ¡Fuerte en SANSD! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuerte en 1好了! ¡Ade back! ¡Vua, Novi! ¡Adehí! ¡Fuerte en 2 cali! ¡Va! ¡Van! Arriba el paso número 2 sin ningún problema Vamos al 3 Este es dos tiempos Arriba sin ningún problema El número 3 vamos al 4 Vamos con 30 puntos ya Arriba ahí sin ningún problema El paso número 4 vamos al 5 Vamos a por el 50 Vamos a por el 50 Increíble Vamos a ver La picada de momento yo no conseguiría hacer El número 6 Vamos a ver que es 50 y hoy si lo intenta con la picada Si se puede o no Una rueda de 20 pulmadas Tenemos premado el hoy ¡Vamos a ver que es 50 y hoy si lo intenta con la picada! ¡Pero que es 50 y hoy si lo intenta con la picada! ¡El número 6! ¡Por qué es 50! ¡Por qué es 50! ¡Por qué es 50! ¡Por qué es 50 y hoy si lo intenta con la picada! ¡Por qué es 50 y hoy si no se puede o no! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡20! ¡Los seguimos los 30! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos tío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver el paso número 5! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Los 50 ya son suyos, sin ningún problema, vamos al patio. Número 6, vamos a ver si conseguimos la picada del piloto de ICHI. ¡Vamos, tío! ¡Va, Alejandro! ¡Vamos! ¡Va! 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 Viva! ¡Va! 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 Y este en el coma, el piloto madrileño de Guadalila Sierra. Vamos a ver el paso número uno. Los pasos sin ningún problema, espectacular. ¡Va! Vamos a ir al vaso número 2. El vaso número 2. Ya el suyo. 20. Vamos a ver el 3. La roda ha cambiado. Sigue siendo igual. Y el 3 también. Ya vamos al 4. El 4 ya es distinto. El 4 es una entrada que ya la pusimos en el año pasado. 42 segundos. Vamos Dani. Excelente. Impresionante como ha pasado con delantera. Ya tenemos 40 puntitos. Vamos a pasar para el paso número 5. Vamos Dani. Arriba. Para Dani. Ya la silla. Vamos a entrar en un paso nuevo. Vamos Dani. Vamos. Véntelo Dani. Confía. 1'18. Arriba Dani. Vamos. Vamos. Ahí está. Aguanta, aguanta. Está fuerte. Ya no le contará. Tema. 1'36. La silla. Pa,じゃない. Arriba. Arriba. Uh. Ahí está. Aguantando. Se queda dita puesta. Vamos al paso número uno Sin ningún problema Tony Guillén pasando Este paso número uno Vamos al dos Perfecto, enganchando Ya es suyo también Número dos Vamos al tres Son treinta puntos Diziendo a preparar un poco La clasificación general De la Copa de España El número cuatro, vamos a ver ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! Cuarenta puntitos en el momento Para Tony Guillén Un minuto Vamos a ver los 50, si lo conseguimos De la Copa de España Cuando se ponen 50 puntos para Tony Ya lo tenemos en zona, enfocando el paso número uno, lo pasa sin ningún problema, el número uno, en esta zona número cuatro, vamos a ver el número dos, y ahí sí conseguimos los veinte puntitos, Borja, y los suyos, los veinte puntos, y los treinta también, y ahora el número cuatro, y ahí está, cuarenta puntos de momento para Borja, vamos a ver los cincuenta, que lo conseguimos, cincuenta puntos para Borja, ponemos el campeón del mundo, intentando apretar un poco esta clasificación, a ver si nos tiene el sexta, yo creo que es un tacho realmente comunicado, y ahí está, preparado en esta zona número cuatro, ahí, paso número uno, sin ningún problema, para el otro lado, veinte puntitos, ya tenemos veinte puntitos, enfocando el paso número tres, perfecto, treinta, veintos, vamos a ver el número cuatro, cuarenta puntitos para el hoy, vamos al quinto, aquí por esta parte, fuera de la zona, ahí está, cincuenta puntos para el hoy, vamos a ver el seis A, ahí consigue marcar diferencias, bueno, se quedan, se quedan con los cincuenta puntos para el hoy, perfecto, el paso número uno para Alejandro, ervano, entonces también, ya suyo, treinta, cuarenta, super rápido Alejandro, vamos, periodo, Vamos a poner 50 Perfecto, hasta aquí Sin ningún problema Ya empezamos a entrar en el territorio Más complicado del paso 6A Vamos a ver si se puede o no se puede Alejandro ¡Alejandro ha estado juntos! Alejandro ha estado juntos De sacar el paso 6A Intente, avanzada, intenta Seguir sumando posiciones Sumando puertas, sumando los puntos Daniel va a preparar Tú quedas Vamos Dani Ahí tenemos 10 puntitos En el paso número 1 ¡Venga, a muerte Dani, tío! ¡Venga, a muerte Dani, tío! ¡Arriba! ¡Venga! ¡No ha pasado el paso número 1! ¡Vamos a ver el 3! ¡Venga! Ahí está Aguantando los 30 puntitos Vamos a ver 4 Este espectacular lateral Son dos pilotos Han conseguido hacer este lateral En la semi ¡Venga Dani, confía en ti, tío! Tenemos que añadir que después de este paso Del número 4 Tenemos otro espectacular lateral ¡Venga, a ver! 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 Mira, a ver! ¡Al paso número 5! ¿Venga? ¡Vá! ¡Vá, Dani! ¡Vá, Dani! ¡Vá, Dani! ¡Pap! 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 ¡Vamos, Madan! ¡Incuentra fuerza! ¡Increíble! ¡Pero es el 1 de 0! ¡Increíble, Daniela! ¡Y ahora tenemos a Tony en zona! ¡Joder, tenemos a Tony Guillén en zona! Vamos a ver si lo consigo. ¡No desde aquí! Tony Guillén, el número 2. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver el 3! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alejandro Montau, 22 de provincie casa de Perla Andalenders de Número! ¡Gracias a la gente del campeonato del 1-1 del 19 de Número de Rodríguez! ¡Con esta primera posición ha sido un gol que está next! Enhorabuena chicos, muchas gracias